¡Hola, nintenderos! Si pensabais que los juegos de Wii U se iban a quedar en dicha plataforma, estabais muy equivocados. El Nintendo Direct Mini nos ha dejado no con uno, sino con dos juegos remasterizados que vienen del pasado a Switch. Estos son Hyrule Warriors y Donkey Kong Tropical Freeze. Os contamos las novedades que traen ambas versiones. Vamos con el primero. En Hyrule Warriors Definitive Edition se combinará todo el contenido de Nintendo 3DS y Wii U, y parece que esta sí que va a ser la edición definitiva. Tendremos todos los mapas y personajes de las versiones anteriores, y por primera vez, trajes para Link y Zelda con su apariencia en Breath of the Wild. Además, podremos jugar con un amigo a pantalla dividida en la misma consola. Veremos si no repercute en su rendimiento. El juego llegará a Switch esta primavera. Por su parte, Donkey Kong Tropical Freeze tendrá un nuevo modo jugable llamado modo Funky, donde podremos jugar con Funky Kong. Con su tabla de surf podremos planear e incluso saltar sobre pinchos. A primera vista, parece un tanto fácil y choca con la dificultad a la que nos tiene acostumbrados. Por supuesto, podremos jugar con un amigo solo con los Joy-Con en horizontal. Su lanzamiento está previsto para el 4 de mayo. Y esto ha sido todo, nintenderos. ¿Os han gustado los anuncios de estas remasterizaciones? Dejadnos vuestros comentarios más abajo y hasta otra.